Para recordarles que ya están a la venta las cadenitas de plata del Tematch, nuestros compas de StyleG hicieron una colaboración chingona y sacaron las cadenitas en versión plata, aquí está al ladito el link de StyleG para traer el Tematch en plata. Ok, vamos a pasar a comprar una de estas cadenitas en colaboración con el Tematch y StyleG, pero antes que nada he estado investigando pues la página, esta sería su página de Facebook, ahorita nos vamos a ir al Instagram que es el que se menciona ahí, pero aquí primero que nada pues encuentro una anomalía, no hay banner y bueno esa es una red flat, alerta roja, bandera roja. Y bueno, aquí nos promociona una página, pero luego nos aparece otra página, ahorita se la voy a enseñar, esta página no jala. La verdad que pues sinceramente ahí empezamos mal. Otra cosa que estuve leyendo comentarios y no hay pues nada positivo acerca de esta página. A ver, aquí creo que había una de opinión, habían puesto una, dice no envían las compras de tiempo y no te dicen cómo cancelar, tampoco te dan seguimiento, no compren. O sea que esto la verdad no sé cómo trabajan en esta página, sinceramente no sé si se jalan el dinero y bueno, como no, no pueden abastecer todo lo que tienen, entonces pues la verdad que te dejan ahí valiendo hasta que ellos quieren. Entonces sería otra alerta roja, otra bandera roja aquí en estos comentarios que vi de esta cadena que están anunciando, dice es un fraude, no compren nada. Y bueno, aquí supuesta dice que no, no vimos su mensaje. Eso no tiene nada que ver si ven o no ven su mensaje porque ellos tienen una tienda online. Entonces esto dice mucho de qué hablar de esta página y bueno, el tema debería pues de ponerse ahí machín, vale, sino que ya no promocione ese tipo de páginas que no se hacen responsable y bueno, hacen las cosas cuando ellos quieren y no a tiempo. Entonces pues la verdad que hay varios comentarios así, hay como otro más, creo que es parecido al otro. Y bueno, aquí le vamos a poner que es todos los comentarios. Bueno, creo que es el mismo, coludidos con el temaz, no compren nada. Entonces temaz, ¿qué pasa ahí? Manda un mensaje a esos compas que si no pueden surtir mejor no dan nada. Ahora nos vamos al Instagram. El Instagram, este sería el Instagram de Stalgy. Vamos a cerrar esto y este sería el Instagram. Tienen pues 16 mil seguidores y 513 publicaciones, 100 seguidos. Esa sería pues la página. Dice Joyería Artesanal, Consejos para Hombres. Eso no tiene nada que ver ahí los consejos ni la joyería artesanal. Lo más seguro que esta página, pues le pagó al temaz para que la promocionara. Pero al final pues es, ha de ser aparte o independientemente de lo que se compra. Esta página de trabajar con otros para que le hagan el pedido cuando, pues no sé, después. Quién sabe si se ha de jalar primero el dinero o bueno, a saber qué. Pero bueno, esa sería una más. Y bueno, aquí tendríamos lo que vende esta página. No sabemos qué onda, no sabemos si va a llegar. Pero bueno, voy a proceder a comprar en esta página para que, bueno, las personas nuevas que quieran comprar en esta página ya no caigan en este tipo de onda. Bueno, entonces vamos a irnos para acá. Aquí está su tienda. La verdad que es una tienda que hasta yo haría en WordPress o en Blog. Y bueno, es una tienda bastante, pues, chafa. La ventaja que ya estuve viendo esta tienda, pues, trabaja con PayPal. Aunque PayPal te respalda hasta después de 180 días. Bueno, cuando se vaya a concluir eso. Entonces, pues, la verdad que se puede tardar el compa los 180 días sin problemas y al último regresarte el dinero. Si es que él trabaja así que te jala el dinero, lo ocupe él para hacer una inversión y ya después te lo devuelve y como si nada. Entonces aquí mucho ojo con eso. Si vemos, está aquí agotado. Este es el martillito agotado. Y bueno, lo que quería comprar era esta. Pero bueno, vamos a pasar a comprar el martillo que está en $2,200 pesos. Dice que dan pocas en stock y bueno, eso siempre lo tiene. Aquí dice que, pues, es un... El mazo es el oficial de la comunidad de los compas. Y bueno, todo está bien. Bueno, la verdad que se ve bastante bien el martillito. Marca de estilo masculino de 2.5 centímetros. Largo de cadena de 60 centímetros. Modelo más altamente. Y bueno, aquí nos dice todas las especificaciones. Y acá abajo, pues, es una página común y corriente. Entonces vamos a darle en comprar. Y chequen algo aquí. Simplemente te dirige rápidamente a lo que viene siendo PayPal. Simplemente es que ingreses ya sea tu PayPal luego. Rápido y ya. Aquí con estos datos ya supuestamente ya te sale, pues, la vaina. Entonces voy a proceder a comprar. Voy a cortar aquí el video para meter mis datos personales. Y cuando ya esté la compra, volvemos para que vean, pues, qué pasó. Si, pues, a ver, vemos qué pasó. Porque ahí sí todavía no he pagado. Entonces ya que pague, vemos qué pasa. Y vamos a ver si llega o no llega. Y bueno, para que no compren por si es un scan. En este, pues, es un experimento más que nada. A ver qué onda. Y si no, pues, para mandarle mensaje al Temats de que, pues, esta página está haciendo, pues, cosas escas. Bueno, ya vuelvo. Aquí ya acabé de hacer la compra. Si se dan cuenta, ese es el número de pedido. Y bueno, aquí está. De igual forma, les enseño que ya me descontaron de mi tarjeta. Y bueno, lo de PayPal. Ahí está el nombre de Steel Games. Ahora, pues, aparece con otro nombre. Y bueno, en unos pocos días, pues, vamos a ver qué pasa. Si me llega, si me, pues, estafaron o no me estafaron. De igual forma, les voy a estar diciendo. Y bueno, si no, pues, vamos a decirle al Temats. Para que ya no haga colaboraciones con ese tipo de tiendas, pues, que son scan, que son fraude. Y bueno, que simplemente hacen gastar el dinero. Entonces, pues, hasta aquí mi video por hoy. Vamos a ver qué pasa y a ver qué onda.